Nos encontramos en la parte interior de la estructura del Internacional Aeropuerto de Palmerola. Así luce por dentro y es importante que ustedes puedan observar cómo va quedando, porque cuando uno pasa por la carretera hacia 5, uno solo puede ver a la distancia y no mira mucho movimiento de personas trabajando. Pero sí les puedo decir que ya estando adentro se miran muchas personas que están pintando, soldando, colocando equipo, etc. Aquí donde estamos ubicados será el lugar donde cuando usted llegue de otro país en un avión, subirá aquí en este lugar a recoger su maleta y luego bajará a la segunda planta donde lo esperarán sus familiares. Aquí donde estamos ubicados serán oficinas del aeropuerto de Palmerola y en la segunda planta habrán cafés, restaurantes, tiendas, etc. Así está quedando. Aquí donde estamos ubicados se ha instalado un domo. Vamos a ver. Un domo que proyecta mucha luz de día. Muy bonito, muy futurístico, bonito, me gusta. Está moderno. Aquí donde estamos se va a instalar todo este piso. Una... Estaba viendo la prueba que he estado haciendo. Y se va a instalar un piso muy bonito. Aquí en este lugar es raro que uno entre por las medidas de bioseguridad. Pero hoy nos han dado acceso para que usted conozca más. Y yo a través de este video le muestro cómo está quedando el Internacional Aeropuerto de Palmerola. Mire, hay bastantes jóvenes que están trabajando al fondo en el tema de la estructura. Ya la obra gris está culminada casi al 100. Se están trabajando en obras complementarias. Y usted puede observar esta parte. Toda la estructura metálica aquí en este lugar. Esta es la entrada principal que lleva ventanales de vidrio. Allá puede observar unas escaleras que conectan esta planta con la segunda y tercera planta. Así que vamos a tener un aeropuerto muy bonito, muy moderno y lleno de mucha... Miro yo... Mucho espacio. Aquí es bastante grande. Normalmente de afuera casi no se mira mucho el espacio. Pero aquí podemos observar un amplio espacio para oficinas y para todo lo que se ocupa. Así que esperemos el próximo año. Me imagino que a finales o a mediados. No tengo todavía datos. Ya voy a preguntar por acá. El próximo año comenzaremos a ver más completo. Ya llegando a un porcentaje significativo en construcción. Y así se encuentra entonces el Internacional Aeropuerto de Palmerola. Damos una vuelta aquí y terminamos el video para que usted pueda observar lo bonito.